El Barbarossa de Harrison Armory es el mech más grande disponible para los jugadores. Tiene un brutal tamaño 3, 10 puntos de vida, una evasión penosa de 6, una muy mala defensa de 6 también, sin embargo tiene un rango decente de sensores. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que este mech es la artillería más pesada que existe. Es imposible de moverse si él no quiere mover. Tiene un cañón infernal al apocalipsis que es capaz de llegar hasta rango 30 con 4 de 6 puntos de daño en área si se le deja tiempo para cargarlo. Sus sistemas y sus armas extra son todas dedicadas a artillería, sniper, recargar enormes cañones y básicamente arrojar fuego e infierno desde una distancia extrema. Si quieres ver estallar cosas y tener un cañón gordísimo que se va cargando poco a poco como un reloj mortal, el Barbarossa es tu mech. Esto ha sido Lancer en un minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!